Bienvenidos a todos ustedes, adelante y en la planta del personal de esta escuela secundaria les da la más cordial bienvenida a todos ustedes. La llegada de otro amigo, cuando un amigo se da, queda un tizón encendido que no se puede apagar. Ni con las aguas de un río, cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!